www.feyyaz.tv 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 Teresa Barba Adam Fernández Altamirano Verónica Hernández Fuentes Miguel Aburto Morán Florentino López Berenice Reyes Jaime Ramos Jerry Flores Miriam Ponce Elvira Villegas Pavía Marlin Macareno Oh, regresó No Van recibiendo sus luces Por favor, capitanes Agarren un rollo Para que sea más rápido Recuerden que el tiempo Lo tenemos encima Me quedé Adán Fernández Altamirano Verónica Hernández Fuentes Miguel Aburto Morán Florentino López Berenice Reyes Jaime Ramos Jerry Flores Miriam Ponce Elvira Villegas Pavía Marlin Macareno Jennifer Marroquín Socorro Macareno Wendy Guadarrama Leila Riquelme Elizabeth Rivera Randy Riquelme Emanuel Morán Yulicia Morán Lorena Eligio Guzmán David R. Eligio Guzmán Joel Silverio Pedro Díaz Cristal Díaz Jivin Reyes Vanessa Díaz Maura Hernández Herrera Pablo Hernández Hernández Enrique Guadalupe Que viva Que viva la parroquia de Monte Carmelo Que viva Que viva México Que viva Todos los devotos de la Virgen Morena Que viva En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Oremos Te bendecimos Señor y Padre Santo Por este bello momento Que nos estás permitiendo Esta procesión que estamos comenzando Esta carrera En honor a la Virgen Morena Que sea de abundantes frutos Espirituales para todos nosotros Nos conceda Señor un proceso de conversión Para que podamos llegar A la Navidad Con un corazón alegre Y que esta Navidad Sea diferente A la que hemos vivido años atrás Te pedimos de bendecir esta antorcha Que también es un signo De la Virgen de Guadalupe Y de México Y de la unidad De nuestros pueblos latinoamericanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Comenzamos este recorrido En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muy bien Comenzamos Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Que viva Que viva los guadalupanos Que viva Que viva Nuestra Emperatriz de América Que viva Que viva Que viva los corredores Que viva Viva México Viva Viva nuestras fiestas guadalupanas Que viva Que Dios y nuestra Madre Santísima Les acompañe En este caminar Recuerden que el motivo De esta carrera Es esa luz Como dijo el Padre La luz de Cristo La luz que traemos Cruzando fronteras Para unir nuestros corazones Con nuestras tradiciones Que Dios les bendiga Y que vayan con bien Viva nuestra Virgen de Guadalupe Que viva Que viva Viva el sarro de Estepeyá Que viva Viva el comité de Guadalupe Que viva Viva la Villa Que viva Viva Tierra Azteca Que viva Viva México Viva Viva Santa María de la Asunción Que se mantenga Que se puede Viva Viva los corredores Que viva Viva México Que viva Viva María Que viva Viva San Juan Diego Que viva Viva la Basílica Que viva Viva México Viva México Viva 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 Iniciamos poco a poco Caminando en un principio Y después poco a poco Avanzamos con un poquito Más presurosos Que Dios les bendiga Nuestro camino Y que lleguemos con bien El primero que quiera Iniciar el camino Con la antorcha Puede pasar Uno a uno Bueno aquí nos vemos Escapé No yo quería correr Pero bueno vamos a hacerla así Para que podamos participar Bueno Viva México Viva 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 los corredores Viva 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 Santa María De la Asunción Viva 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 Monte Carmelo Viva 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 nuestros sacerdotes Viva 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 Cristo Rey Viva 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 San Juan Diego Viva 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 Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepe ya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepe ya Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su fuerte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su fuerte y su paz. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacerle altar. Gracias por su participación, que la Virgen a través de esta antorcha llena nuestros corazones de paz, de amor, de alegría. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su fuerte y su paz. Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo. Juan Dieguito la Virgen le dijo, dar nacional gradiño para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de hinojos, en sus penas se postra de hinojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el temería. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Viva! ¡Viva los torredores! ¡Viva! ¡Viva la Guadalupana! ¡Viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Viva! ¡Viva el Cerro del Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la Basílica! ¡Viva! 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 ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que salen todos los enfermos! ¡Que salen! ¡Viva la Lupa! ¡Viva la Lupa! ¡Vivan los padres de familia! ¡Vivan los sacerdotes! ¡Viva nuestra religión! ¡Viva San Juan Diego! ¡Que viva la paz! ¡Que muera la guerra! ¡Que muera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro de Tepeyá! ¡Que viva! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que Dios cure a los enfermos! ¡Que los cure! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que reine la alegría! ¡Que reine! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva el suelo azteca! ¡Que viva! ¡Viva las madres de familia! ¡Que viva! ¡Viva los padres de familia! ¡Que viva! ¡Viva los sacerdotes! ¡Que viva! ¡Viva todos los servidores de la Iglesia! ¡Que viva! ¡Viva el Comité Guadalupano! ¡Que viva! ¡Viva los niños! ¡Que viva! ¡Que ya se cansaron! ¡No! ¡Si se puede! 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 ¡Que viva Mamá Lupita! ¡Que viva! ¡Que viva San Paulieguito! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva los corredores! ¡Que viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva Montecarmelo! ¡Viva! ¡Viva los ancianos! ¡Que viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva la Guadalupana! ¡Que viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva los corredores! ¡Que viva! ¡Viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que sanen los enfermos! ¡Que sanen! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva el amor a María! ¡Que viva! ¡Que viva el amor a Dios! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Que viva! ¡Viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva los corredores! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡México! 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 Tiene que parar un poco el carrito, ya nos separamos de la gente. Un solo carril, por favor. Un solo carril tenemos que usar. Nos hemos enviado, el carro ha utilizado el segundo carril. Ustedes no se muevan, nosotros nos vamos a ubicar. Vamos a regresar al carril de la mano derecha, donde vienen ustedes. Por favor, mantengan su línea. Hubo una pequeña equivocación aquí. Pero aquí vamos, despacio, despacio, porque estamos mirando gente que está un poquito allá atrás. Así es que vamos lentos, no sé. ¡Viva México! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Queremos escuchar su voz! ¿Dónde están los de 15? ¿Los de 20? ¿Los de 30? ¿Los de 40? ¿Los de 50? ¡Aquí estoy! ¡Los de 60! Vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta. Gracias querido y con amor, buenos días para vos avanzar. ¡Feliz día del mar y leo de estar, bella del mar! En la tierra y en el cielo, yo te vengo a saludar. ¡Mor %1 Sb4 La bebiantísima señora, de belleza sin igual. Desde la viación de ahora, yo te vengo a saludar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, átala, que se vea! Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar ¡Arriba, átala, tu belleza, en tu reino celestial! En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza Repitiendo con anhelos, buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar ¿Por qué sois tan santo, santa, y hoy te vengo a saludar? Pero sientes con el agua, pura, sencilla y sin manchas ¡Qué gusto recibe mi alma! Buenos días, paloma blanca ¡Bravo! ¡Un aplauso para nuestra morenista de Estepeyá! La reina de México, emperatriz de América Latina Y ahora mismo la reina en este país también Gracias al amor de todos los mexicanos Nuestra fe y nuestra devoción por ella Ha hecho que su imagen también sea venerada en este lugar ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro del Estepeyá! ¡Que viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Viva los corredores! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva María! ¡Que viva! ¡Viva el niño Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que sanen los enfermos! ¡Que sanen! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que se abran las fronteras! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Estepeyá! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva San Juan Diego! ¡Que viva! ¡Que viva el suelo mexicano! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Estepeyá! ¡Que viva! ¡Que viva la milla! ¡Que viva! ¡Que viva la basílica! ¡Que viva! ¡Viva María! ¡Que viva! ¡Viva San José! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Viva los niños! ¡Que viva! ¡Viva los corredores! ¡Que viva! ¡Viva las madres de familia! ¡Que viva! ¡Viva los padres de familia! ¡Que viva! ¡Viva nuestra comunidad mexicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva la mora María! ¡Que viva! ¡Que nunca se apague la antorcha! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡México! 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 la más hermosa del martín, de la Navidad Músicos, hoy de mañana, también en el agua en tu mar, a geniales de mañana en mi amor, en mi amor, en mi amor mientras Dios vende la vida y las hermosas del martín, de la Navidad despierta por la noche y la que ya amaneció y a los amarillos cantan la luna ya se le dio Músicos, hoy de mañana, también en el agua en mi amor, y será que mil besos para gozar de amor en mi día no tengo a nadie sino a nadie que Dios nos dé Más de cuatrocientos años ya se le dio Músicos, hoy de mañana, también en el agua despierta por la noche despierta por la noche y la que ya amaneció y a los amarillos cantan la luna ya se le dio ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro del Tepeyán! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva Santa María! ¡Que viva! ¡Que viva Juan Diego! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Alguien quiere tomar agua? podemos tomar un ambiente donde se lleve la armonía ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva el Comité Guadalupano! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva Santa Naila! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Sagrada Familia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva San José! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva las Madres de Familia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva los Padres de Familia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros Sacerdotes! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa Francisco! ¡Que viva! ¡Que viva San Juan Diego! ¡Que viva! Guadalupana, la Guadalupana, bajo de pellear Su clicante juntaba a su lado, su clicante juntaba a su lado Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde cerro elijo, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial ¡Viva México! Un aplauso, un aplauso para Lupita, que ella está feliz, escuchando cada una de las canciones, cada una de nuestras oraciones Cada uno de esos pasos que ustedes están dando, ella los está bendiciendo Porque ella, para ella todo es amor, todo eso que ustedes están ofreciendo Para ella es una muestra muy grande de amor hacia nuestra morenita del Tepeyac Así es que caminemos con alegría, caminemos contentos Sabiendo que nuestra Santísima Madre también está, ella disfrutando junto con nosotros De esta fiesta en su honor ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que vivan los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Tepeyac! ¡Que viva! ¡Que viva la Basílica! ¡Que viva! ¡Que viva esta Tenaila! ¡Que viva! ¡Que viva el Amor a María! ¡Que viva! ¡Que viva el Comité Guadalupano! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa Francisco! ¡Que viva! ¡Que viva San Juan Diego! ¡Que viva! ¡Vivan los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡México! 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 Esta mañana está la mañana en que vengo a salvarte Hoy me vivimos todos con gusto y placer a felicitarme Que la vida en que tu naciste nacieron todas las ruedas Y en los pilares lo quiso cantarán mis señores Ya viene amaneciendo y a luz del río Dios Levántate de mañana, viva aquello amaneció Y si vieras el solecito para entrar a por tu verdad Y darte los buenos días a cruzar y te educar ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Tepeyac! ¡Que viva! ¡Que sanen los enfermos! ¡Que sanen! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva el amor a la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva el amor a Dios! ¡Que viva! ¡Que viva Monte Carmelo! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Tepeyac! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro del Tepeyac! organizar esta carrera, muy bonito, se ve el fervor, se ve el amor, se ve la alegría, se ve la participación de cada uno de ustedes y por eso este comité sigue de pie, sigue enfrente para que cada uno de nosotros podamos realizar esta, algunos son promesas, algunos son solo les gusta participar, de una u otra forma si no tuviéramos un comité que represente nuestra comunidad pues sería imposible realizar cada una de estas actividades, les agradecemos por su participación y solo pedimos a Dios que nos continúe dando esa fuerza, esa alegría para seguirlo haciendo año con año, agradezco a los padres que están enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños a esta participación, para ellos también es algo nuevo, es una cultura tal vez que no está dentro de su ambiente habitual, pero gracias a la fe, gracias a nuestras parroquias de Monte Carmelo, gracias al amor de nuestras madres que enseñan la fe a nuestros hijos y gracias a nuestros antepasados también porque gracias a ellos pues también nosotros aprendimos a amar a María, así es que viva nuestros antepasados, que viva que viva María, que viva, que viva la antorcha, que viva, que viva México, que viva, que viva que viva los guadalupanos en todas partes del mundo, que viva, que viva México, que viva, que viva Santa María de la Asunción, que viva, que viva los corredores, que viva, que viva la antorcha, que viva, que viva México, que viva, pásasela tantito por favor, un ratito para aquí, viva los corredores, que viva, viva los niños, que viva, que viva, que viva los jóvenes, que viva, que viva los ancianos, que viva, que sanen los enfermos, que sanen, que viva nuestros antepasados, que viva, que viva San Juan Diego, que viva, viva el Cerro del Tepeyá, que viva, viva Santa María Virgen, que viva, viva la Guadalupana, que viva, viva, viva viva el suelo mexicano, que viva, viva Montecarmelo, que viva, viva Santa María de la Asunción, que viva, viva los corredores, que viva, viva las madres de familia, que viva, viva los padres de familia, que viva, viva México, que viva, viva México, que viva, viva México, 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 v Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz Jamás jamás me olvide el arte de Jesús Para siempre en tu dulce regazo maternal Viva el alma extasiado, el santo amor fideal Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz Adiós, oh bella gloria, felicidad del Señor Soy salivio y consuelo del pobre pecado De tu divino rojo, la belleza de tal Permíteme que se muerda tus plantas a besar ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Tienen calor, ¿verdad? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya casi estamos llegando, bendito sea Dios Porque ese camino se ha hecho más corto de lo que pensábamos, ¿verdad? Cada vez a veces empezamos con un poquito de preocupación Pensando que no vamos a aguantar Pero ya ven, la fe mueve montañas Y la fe nos acerca a Dios Así es que sigamos aumentando nuestra fe cada día Para que cada día, pues, nuestro camino se haga más corto, ¿verdad? En todos los sentidos Así es que pongamos nuestras vidas bajo la amparo de nuestro Señor Para que nuestras vidas, pues, siempre estén llenas de paz, llenas de alegría Y que nos permita seguir siempre día con día Disfrutar de su amor y de su paz ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Antorcha! ¡Viva! ¡Viva los corredores! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Cerro de Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la Villa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva el suelo mexicano! ¡Viva! ¡Viva Tierra Azteca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros antepasados! ¡Viva! ¡Viva nuestros abuelos! ¡Viva! ¡Viva nuestros padres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros hijos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las madres de familia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los padres de familia! ¡Viva! ¡Viva la Guadalupana! ¡Viva! 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 ¡Luzo para nuestra Virgen de Tepeyá! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Levante la torcha, Señora! ¡El señal de que nuestra luz está siempre encendida en nuestros corazones! Esa es la llama del amor a María. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando uno prende una velita, uno sabe que es para nuestra Santísima Virgen. Esa es la luz que siempre conforta nuestros corazones, aleja las tristezas y nos llena de alegría. Así es que no se sientan solos. Si alguien en un momento se siente triste, tome un minuto, haga una pequeña oración, encienda un pequeño sirio y verán que eso nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de paz. Y para Dios es algo muy bonito, una ofrenda en que nosotros siempre debemos de acudir a nuestro Padre Dios para que siempre vivamos esta vida que Él nos está regalando de la mejor manera. Que la podamos disfrutar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Así es que ya casi llegamos. Felicidades y bravo por cada uno de ustedes por su participación. ¡Viva la Antocha! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Guadalupana! ¡Viva! ¡Viva Santa María Virgen! ¡Viva! ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva la Sagrada Familia! ¡Viva! ¡Viva el Niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los torredores! ¡Viva! ¡Viva la Antocha! ¡Viva! ¡Viva la Antocha! ¡Viva! 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 La vida de fiestas, alegras, que te muestran. Hoy se muere el rencor, mi gloriaza y el perdón. Virgencita. La vida de todos los santos. Quieres tú las me llamas, hermosa. En mi corazón. Virgencita. Reina de la esperanza. Hoy me cantaba tu serrino a la humildad. Es la tierra donde la presentamos. Y cosechamos siempre. En mi corazón. En mi corazón. Pero por un amor tan grande para ti, que nos cabe en mi corazón. Por que eres consuelo de mí. Luz de todos los santos. En mi corazón. Y gracias por verte siempre. Con tu hielo sin que me bendiga. Mi felicidad adorada, no me lo he oído Si me siento en mis brazos, no sabes por qué Y teniendo el momento, me dijeron Viva México, viva la Torcha, viva nuestra bandera, viva Santa Naila, viva los corredores, viva Viva la Torcha, viva la Guadalupana, viva Santa María de la Asunción, viva Monte Carmelo, viva México, viva el Cerro de Tepeñá, viva la Villa, viva la Guadalupana Que viva la Rocínica, viva María, viva los guadalupanos, viva México, viva San Juan Diego, viva Cristo Rey, viva el Papa Francisco, viva nuestra religión ¡Que viva! ¡Que viva el amor a María! ¡Que viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que sanen los enfermos! ¡Que sanen los enfermos! ¡Que sanen los niños! ¡Que viva! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva los jóvenes! ¡Que viva! ¡Que viva la antorcha! ¡Que viva! ¡Viva los guadalupanos en todo el mundo! ¡Que viva! ¡Viva Santa María! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro del Tepeyá! ¡Que viva! ¡Viva el Cerro del Tepeyá! ¡Que viva! ¡Que vivan los corredores! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva la antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva la antorcha! ¡Que viva! Un aplauso para nuestra Madrecita del Cielo, para que ella escuche, que aún en los caminos difíciles, ella está con nosotros, y con un aplauso le agradecemos su amor, su protección, todas esas bendiciones que ella nos regala a través de nuestros trabajos, a través de nuestras familias, a través de nuestros amigos. Ella nos bendice, porque nos da alegría, nos da felicidad, y solamente ella entiende nuestras tristezas, y por eso es que siempre las debemos de tener con nosotros, para que no nos sentamos solos, para que no nos sentamos en el abandono. Sabemos que ella siempre nos acompaña, que su luz siempre brille, que nunca se apague, para que nuestros corazones, en los momentos de tristeza, en los momentos de luto, en los momentos de desesperación, la luz de María esté con cada uno de nosotros. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Que viva el amor de las madres hacia sus hijos, que viva el amor de los padres hacia sus hijos, que viva el amor de los hijos para con sus padres también, que viva nuestros abuelos, que viva nuestros antepasados que nos enseñaron el amor a María, que viva la vida eterna a todos nuestros difuntos, que viva el cerro de María. ¡Que viva el Tepeyac! ¡Que viva! ¡Que viva la Basílica! ¡Que viva! ¡Que viva el Comité Guadalupano! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! 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 ¡ ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Aquí la camioneta va. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva los comedores! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva el suelo azteca! ¡Que viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva la Lupita! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva el Comité Guadalupano! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¿Alguien quiere agua? Sí, acá de este lado. ¿Agua? ¡Que viva la Antona! ¡Viva la Antorcha! ¡Que viva el progreso al cabo el milagrado! ¡Y como pu момizados, no será mi amada! Soy promesa, nacido de este sueño En esta hermosa tierra que es mi nación Mi déficit un querido, que es mi bandera Que es una manzina del malo que es el sol Mi déficit un querido, que es mi cabrera ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva las torchas! ¡Viva! ¡Viva los guadalupanos! ¡Viva! ¡Viva el Comité Guadalupano! ¡Viva! ¡Viva los niños! ¡Viva los corredores! ¡Viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! ¡Viva Montecarmelo! ¡Viva! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Viva! ¡Que viva la torcha! ¡Viva! ¡Que viva la torcha! ¡Viva! ¡Que viva Santa María! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Viva la torcha! ¡Viva! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que viva el amor a María! ¡Que viva! ¡Que viva el cerro del Tepeñá! ¡Que viva! ¡Que viva el suelo azteca! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros antepasados! ¡Que viva! ¡Que viva la torcha! ¡Que viva! ¡Que viva los guadalupanos en todas partes del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Viva la torcha! ¡Que viva! ¡Viva los niños! ¡Que viva! ¡Viva los guadalupanos! ¡Que viva! ¡Viva los niños! ¡Que viva! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la torcha! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva! ¡Que viva la emperatriz y reina de todos los mexicanos! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Naila! ¡Que viva! ¡Que viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Sagrada Familia! ¡Que viva! ¡Que viva San José! ¡Que viva! ¡Que viva el niño Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva! ¡Que viva las madres de familia! ¡Que viva! ¡Que viva los padres de familia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros abuelos! ¡Que viva! ¡Viva nuestros padres! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros antepasados! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepea La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepea Su picante juntaba sus manos Su picante juntaba sus manos Si eran mexicanos, si eran mexicanos Si eran mexicanos, su porte y su paz Que eran mexicanos, si eran mexicanos Si eran mexicanos, su porte y su paz ¡Que viva la Guadalupana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Juan Diego! ¡Que viva! ¡Que viva Lébice María! ¡Que viva! ¡Que viva las familias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva Montecarmelo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva todos los santos! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de Guadalupana! ¡Viva todos los santos! ¡Que viva nuestros abuelos! ¡Que viva nuestros antepasados! ¡Que viva los niños especiales! ¡Que viva los enfermos! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva! ¡Que el amor amarillo siempre prevaleza nuestro corazón! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva las horchas! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva el Cerro del Tepeyán! ¡Que viva! ¡Un aplauso para la Virgen! ¡Que viva el Padre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Torcha! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva el Cerro de Tepeñá! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva todos los santos! ¡Que viva el Cerro de Tepeñá! ¡Viva Santa María de la Asunción! ¡Que viva Montecarmero! ¡Que viva los corredores! ¡Que viva la Antorcha! ¡Que viva la Luz de María! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen los enfermos! ¡Que salen! ¡Que vivan todos los santos! ¡Que viva! ¡Que viva la Sagrada Familia! ¡Que viva! ¡Que viva las familias! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡México! 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 ¡Mé ¡Gracias por ver el video! 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 Randy Riquelme, Emanuel Morán, Yulisa Morán, Lorena Eligio, David R. Eligio, Joel Silverio, Pedro Díaz, Cristal Díaz, Jivin Reyes, Vanessa Díaz, Maura Hernández Hernández, Pablo Hernández Hernández. Un aplauso para ellos, por favor, gracias. Gonzalo Aguirre, Lilia Cortés, Alejandra Morán, Rosalba Camaño, Felipe Reyes Martínez, Cintia Ramos, Luis Almazo Villegas, Jennifer Almazo Valderas, Elena Valderas Villegas, Viviana Cano, Matías Díaz, un aplauso para ellos, por favor. Concilio Corrano, Alejandrina, Enrique Hernández, Isabel Hernández, Sisto Bernardo García Guevara, Benito Guzmán Ramírez, Raúl Cano García, Angélica Cano García, Ernesto Cano García, Chiara Barragán, María Oliveira, Dana Barragán, Nancy Galindo, María Soledad Justo, Encarnación Acevedo, José Hernández, Carmen Hernández Francisco, César Bonifacio, un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Felipe Felipe, Osvaldo Felipe, Mayra Bermejo, Fran Vera, Rosa Vásquez, Leticia Saavedra, Fernando Saavedra, Carla Saavedra, David Valgas Luna, José Ortega, Reyna Ramos Nieto, Ángel Díaz Guerrera, Un aplauso por favor. Claudia Galindo, Berenín Salas, Luis Celaya Paredes, Cruz Villegas Morán, Caterin Salas, María Mercedes Navarro H, Eleodora Herrera, Rafael Barrios, Jenny Nava. Un aplauso para ellos. Agustín Morán, Ángel Morán, Tania Cruz, Joseph Cruz, José Cruz, Rosalba García, Abel Martínez, Cecilia Lorenzo, Isabela López, Jorge López, George López, Marco Antonio Benavides, Enrique Bermejo, Yasmin Cabrera Amador, Jocelyn Cabrera Amador, José Cabrera Amador, María Patricia Cabrera Amador, Florencia Amador Martillo, Cynthia Larios Lemas, Rodrigo Melo Velascos, Ashley Amador Franco, Abraham Nieto, Basilia Nelly, Evelyn Álvarez, Fabiola Romero, Carlos Junior Enríquez, Norma Morales, Cecilia Armazo, Juan Hernández, Juan Hernández, Daisy Cruz, Dani Cruz, Guadalupe García, Francisco Balbuena, Flor García, Alexis García, José Luis Cabrera, Adrio Morán González, Alexa Morán González, Jesús García, Sebastián García, Sebastián García, Agustín Morán, Jeren Ortega, Leobardo Florencio Méndez, Ángel Yocupá, Pedro Refugio, Pedro Jesús Domínguez Pablo, Brenda Refugio, en esta aplicación solo estaba el número 347-359-9660, no pusieron su nombre, o si alguien sabe cuál es ese número, pues esa es la persona que necesita pasar, Carlos Refugio, María Refugio, un aplauso para ellos, por favor. Bueno, esos son todos los que, pues, no escucharon su nombre, quizás no están integrados en la lista. Muchas gracias por participar de esta caminata, carrera, promesa, como ustedes le quieran llamar, algo muy hermoso, para poder combatir nuestro amor hacia nuestra Reina del Cielo. Vamos a darle un aplauso muy, 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 muy fuerte a nuestra Madre del Cielo, nuestra Reina del México, en Perancía, América. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva la Tocha! ¡Viva! El Diego iba de prisa a misa. Él no quería llegar tarde porque era una misa especial para nuestra Señora Madre de Dios. A llegar al Cerrito de Tepeyac, oí una canta de pajaritos, y una voz que le decía, Juan Diego Juanito, Juan Luis Miguel, te conozco bien Juan, yo soy tu madre y también la madre del verdadero Dios, la siempre Virgen María, ¿a dónde vas? Voy a la Santa Misa, a la ciudad, señora mía Bueno, quiere que vayas al Palacio del Abispo a decirle que yo quiero recetir en México, donde puedo mostrar mi amor a los indios Juan, a sus órdenes, señor, yo no me voy al Palacio del Abispo a darle el mensaje Juan Diego, aún con miedo, salió de su pueblo para México, él quería obedecer a Nuestra Señora Madre En seguida llega al Palacio del Abispo Un padre francistano y dos monjes le saludan a Juan Buenos días, señor, ¿en qué puedo servirle? Buenos días, traigo un mensaje de la Virgen ¿Para qué? ¿Para qué quiere ver al señor Obispo? Traigo un mensaje de la Virgen El Obispo está muy ocupado, no puedo atenderle Juan Diego sale de la casa del Obispo, pero el padre manda a los dos monjes que sigan a Juan para ver si dice la verdad ¿Vieron a Juan Diego? No, no lo vimos Después de unos días, Juan Diego volvió al Palacio del Obispo Se encontró otra vez con la señora de Tepillat Mi Virgencita, Madre mía, por favor, no tengas tanta confianza en mí El Obispo no me cree, mande otro mensajero Hijito mío, el más pequeño, entiendo que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes pueda agarrar Pero tú has sido mi escogido Mucho te rago que otra vez vayas mañana a ver al Obispo Que tiene que poner por obra el templo que le he pedido Y la querida persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios, te envía Señora y niña mía, de muy buena gana haré lo que tú me mandes Juan regresa otra vez al Palacio del Obispo ¿Has vuelto otra vez? ¿Qué noticias tienes para contarnos ahora? Vengo otra vez como me ha pedido la Virgen Y espero que crea mi mensaje de edificar un templo en donde ella lo ha pedido Voy a hablar con el Obispo Hijo mío Necesito saber dónde la vistes y cómo era ella Vi a la Virgen que era hermosa, usaba una mantilla verde y una luz brillante salía del lugar de donde ella estaba parada Yo creo que ella es la Santísima Madre de nuestro Señor Salvador Jesucristo Hijo mío, no puedo creer lo que dices nada más por tus palabras Ni tampoco puedo adaptar solamente en lo que tú me dices Señor, dime qué es lo que pides Y luego se lo pediré a la Señora del Cielo que me envió aquí El Obispo manda a dos de sus monjes que sigan a Juan ¿Vieron a Juan? No creo lo que dice Él está mentiendo Él soñó toda la historia Si regresa, nos voltearemos Para que no digan las mentiras fortales Veremos De pronto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen Diciéndole la respuesta que traía del Señor Obispo Está bien, hijito Volverás mañana para que lleves la señal que te ha pedido Con esto te crea Y acerca de esto ya no durará Ni te sospechará Después de despedirse Juan decidió ver a su tío Bernardino Su tío estaba muy enfermo Pero era tarde y no pudo traerle al médico Se fue Juan Diego de su casa para llamar al sacerdote Cuando venía llegando a Bernardino junto a la redera del cerro de Tepillán Dijo ¿Y si me voy de derecho? No sea que me vea la señora Y en todo caso me detenga para que le lleve la señal al obispo Su mortificación de él era de traer al sacerdote a su tío Al dar vuelta al cerrito se le apareció nuestra señora Perdóname señora Mi tío necesita un sacerdote Tu tío está bien Ya ha sanado No necesita un sacerdote Ahora regresa al obispo con mi señal Suba al cerro y corta las rosas de castilla y pregala Pero señora En pleno invierno yo no veo ninguna rosas ahí Ve y haz lo que te digo Al punto subió Juan Diego al cerro Cuando llegó a la cumbre Se asombró mucho a ver las rosas de castillas antes del tiempo que se dan Empezó a cortarlas Las juntó todas y las echó en su regazo Bajó inmediatamente y le trajo la señora del cielo las rosas Así que las vio Las recogió con sus manos y las echó otra vez en el regazo Diciéndole Hijo mío Estas rosas serán la prueba y señal que le llevarás al obispo Se va Juan Diego muy deprisa al palacio del obispo Señor obispo Señor obispo Tengo aquí la prueba Tengo aquí la prueba Es la prueba que de veras yo he visto Y también he hablado con la Virgen Madre de Dios Estas rosas son de ella Mire La Madre de Jesús Le manda estas rosas en pleno invierno Juan Diego abre su tilma para dar las flores al obispo El obispo se arrodilla y hace la señal de la cruz Porque en la firma está pintada la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Un milagro, un milagro Ahora aquí yo vi todo lo que creía la Virgen María Vamos a cumplir aquí en México Una capilla en honor para la Reina de todas las Américas La Virgencita de los Mexicanos Alabado sea Dios Hoy en día podemos visitar la bella basílica de Nuestra Señora de Guadalupe En la Ciudad de México Y podemos ver la filma de Juan Diego En la que todo el día queda estapada en colores ricos y brillantes La imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe Después de más de 400 años Viva la Virgen de los Mexicanos y de todas las Américas Viva la Madre de Dios y Nuestra Madre ¡Bravo! Bueno, un aplauso para ellos que dijeron que sí Porque créanme que de verdad han encontrado a actores Gracias a Roberto porque a través de ellos Podíos conseguir de todo corazón Muchas gracias Muchas gracias por ser parte Un aplauso para la jovencita que hizo la Virgen Evelyn Sánchez Juan Diego César César Bautista Obispo Giovanni Mercado Padre Armando Herrera Narradora Nathalie Prudencio Monje 1 Emilio Ponce Monje 2 Juan Mejía Tío Bernardino Clemente Orea Directora y seguidora Muchas gracias Espero que les haya apreciado Tratamos de hacer lo mejor Tratamos de hacer lo mejor Ahora vamos a continuar Con el recibimiento de la imagen Va a ser coronada Y poniéndole su lindo manto Por la familia Fabián García Nos ponemos todos de pie Porque ahora mismo Va a entrar ella Y hacer presencia De su espacio De su lugar Ustedes son las Con el recibimiento de la imagen Com la suca La comisión ¿No le van a coronar aquí? ¿Aquí? ¿Vamos, vamos? Bueno, entonces ya Ya no Ya 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 por favor ¿Dónde le van a acercar? Aquí 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 La chiquita ¿No la van a meter? ¿La chiquita No la van a meter? ¿La chiquita ¿La chiquita? La chiquita Se va a salgar ¿Se va a pinturar? A la familia que le va a poner la corona, por favor, y al manto. Por favor, los que la van a subir, si se pueden hacer a un lado para que la familia pueda hacer y ya cuando ellos terminen, pues puedan subir la imagen. Aquí, aquí, aquí nomás. Sí, aquí nomás. ¿Volteamos? Sí, sí, volteamos porque nos vamos a ir. ¿Volte? Ahí. Sí, sí, volteamos. 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 Bueno, un aplauso a esa hermosa mujer que vino a darnos confección, consejos, cariño, amor, como la madre que está allá rogando por cada uno de sus hijos. Pienso que ella estaba feliz y contenta por vernos aquí. ¡Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! El libro del cantar de los cantares dice ¡Que hermosa eres, amada mía! ¡Que hermosa eres! ¿Cómo no? Cantar y alabar a María las grandezas de María que nos hacen a nosotros sus hijos porque ella es nuestra madre amante. Por eso en esta noche, de alegría esta noche que nos recuerda su amor y su predilección por el pueblo mexicano, por el pueblo sencillo, por el pueblo pobre nosotros, sus hijos, sus hijas que hemos dejado nuestros lugares de origen en México, en Guatemala, en todos los países latinoamericanos estamos aquí a los pies de la Virgen María para aclamarle, para rogarle, para llorarle nuestros dolores, nuestras soledades por eso, a ella que es nuestra madre le ponemos nuestro ramo de oraciones y comenzamos la Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ¡Amén! El Dios que viene a salvarnos esté con todos y todas ustedes ¡Y con su Espíritu! Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos ¡Qué gusto estar aquí! ¡Qué gusto poder decirle a nuestra morenita que le amamos, que somos su iglesia que somos sus hijos, sus hijas, sus devotos hagamos esta intención de esta misa por todas sus necesidades y por eso arrepentidos nosotros cantamos el Señor de piedad y luego el Gloria cantemos el Señor de piedad poniendo los mariachis con la bendición de la Iglesia Señor, ten piedad de los ojos, Cristo, ten piedad de los ojos, Cristo, ten piedad de los ojos, Señor, 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 ten piedad ¡Gracias por ver el video! 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 El Papa Francisco en la plaza de San Pedro el año pasado decía, al mirar a la Virgencita de Guadalupe decía, Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente, pero resistente de tantas madres que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. Acá tenemos dos de los monaguillos que cruzaron la frontera y su hermanita murió en el intento, pero Dios que es bueno y la Virgencita de Guadalupe que es nuestra madre les mató una hermanita. Así que, ¿dónde está la americana? Está por ahí adentro. Atrás está, pues levantala la americana, está dormida. Ven, eso, ven, es el regalo. Dios nos da a todos nosotros porque somos una comunidad y María es el orgullo de nuestra casa. Entonces, ¿tienes el regalito para la...? Entonces, pásenle a la... le damos el regalito a la preciosa Valerie y que ahí el Padre Don... Gracias. Aplausos Aplausos Los hermanos de ustedes son los papás y la mamá de ellos. A ver. La mamá va a publicar le ha hecho con mi marido. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí! ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios y nuestro Señor? ¡Sí! ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, en la comunión de los santos, en la vida perdurable? ¡Sí! Queridas hermanas y hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos, de progresar en Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Y ahora, hacemos las peticiones. Dios hizo maravillas por medio de Nuestra Señora de Guadalupe. Venimos a Él con el corazón ensanchado de admiración y le ofrecemos nuestras necesidades. Para que la Iglesia sea una señal de la presencia de Dios entre nosotros, como lo ha sido siempre Nuestra Señora de Guadalupe. Roguemos al Señor. ¡Te rogamos, Señor! Para que todos los marginados encuentren un camino abierto a la justicia y a la oportunidad. Roguemos al Señor. ¡Te rogamos, Señor! Para que todas las mujeres embarazadas reciban el apoyo que necesitan para cubrir sus necesidades físicas y especiales. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Para que la Virgen de Guadalupe nos inspire a construir una fuerte comunidad de fe, arraigada en el amor de Dios que compartimos. ¡Roguemos al Señor! ¡Te rogamos, Señor! Por las intenciones de esta misa y por las intenciones personales de cada uno de nosotros, que ahora presentamos ante Dios en silencio. Roguemos al Señor. ¡Te rogamos, Señor! Dios de compasión, confiados en tu bondad y misericordia, te pedimos que por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, fortalezcas nuestra fe para ser instrumentos de transformación en el mundo. ¡Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! Tomemos asiento los que podamos. Seamos generosos como siempre los son con esta manera. Colecta solamente los mujeres. Gracias. Gracias.